Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy te voy a hablar acerca de una nueva fragancia que dije, madre mía, o sea, madre mía, qué cosa más buena estoy probando. Y es de Loewe, y hablamos sobre la línea de Essential. Y Essential, siendo sinceros, está en mi top 3 de mejores fragancias que son inspiraciones. Ya que es una de las mejores inspiraciones, pero sin embargo no es la más económica. Por eso te diría, pues es una de las mejores. Por eso te diría, si quieres algo que huele como Aventus y pueda ser mejor, puede que esta sea tu fragancia, pero el video de hoy no se trata de esta. Muchos conocemos Aventus. Aventus es, honestamente, seamos sinceros, te guste o no, es una fragancia que se merece un respeto increíble. ¿Por qué? Porque es uno de estos pocos perfumes, los cuales, primero que nada, imitaron infinidad de veces. Fue inspiración de muchísimas fragancias buenas. Y además de esto, es una fragancia que a muchos les dura y a otros no. Entonces, esto sería lo malo, ¿ok? O sea, es un perfume que puede que sí te dure, puede que no. Ya te he hablado infinidad de veces y también puede que te agrade el olor o puede que no. Pero una de las cosas que estoy 100% seguro es que es una de estas fragancias que te va a traer muchísimos cumplidos. O sea, si lo que estás buscando son cumplidos, Aventus es una de tus mejores fragancias. Y he tenido bastantes Aventus. Esta fue una de sus primeras. De hecho, es una de las primeras baches y es como mi joya sagrada. O sea, es el perfume que, sin duda, solamente en ocasiones especiales, aunque es Aventus y todos pueden llegar a oler igual que yo, pues yo uso esta en ocasiones especiales porque es la primera fórmula y si te das cuenta, hasta es un poco más aceitosa que la mayoría, pues, de otros Aventus. Pero el video no se trata sobre Aventus, se trata sobre Loewe Esencia. Loewe es la mejor casa de inciensos aceptables. Seamos sinceros, o sea, la línea de 7, o sea, una tremenda ricura. Y tenemos la línea de Esencia, que es mi favorita. Y en esta ocasión tenemos Esencia Elixir. La presentación ya es de las nuevas presentaciones. Es curioso, ¿no? Porque ahora, pues, ya no es el clásico cilindro. De hecho, ni la línea de Solo nos la presentan en ese rectángulo tan llamativo de atención. Ya nos están, pues, cambiando las botellas en sí. En lo personal, a mí no me llega a molestar, pero esta es Esencia Elixir. La presentación es la clásica rectángulo parado, pero en esta ocasión tenemos un degrado que va de negro-verde a transparente con la clásica tapa de madera. Pero te voy a ser sincero, es lo que menos importa. Lo que más importa es el olor. Déjame decirte algo. Es uno de los perfumes más deliciosos que he olido. Yo sé que últimamente te he dicho que llevamos una racha de sacando nuevos lanzamientos. Y hay otros lanzamientos los cuales no los he sacado porque no son buenos. Hay perfumes que normalmente no les saco la reseña porque son perfumes que no se me hacen buenos. Y se me hace casi casi una falta de respeto que tú veas un video de un perfume el cual no es bueno. Entonces, por eso normalmente cuando te hablo sobre nuevos lanzamientos, los únicos que vas a ver son los que digo que son muy buenos o que a mí me agradan bastante. Porque normalmente cuando son lanzamientos que no son buenos te diría que, pues mira, como no se me hace que es una fragancia que valga la pena al 100%, honestamente no te hago la reseña de estos. Pero ahora sí volviendo a lo que truje chencha. Y es que el olor es, sí, obviamente, primero que nada te va a recordar a Ventus. O sea, es un perfume que desde la primera nariz puedes decir, obviamente hay una gran similitud con Ventus. De hecho, estas cosas afrutadas, más que nada la piña y grosellas negras, son los que más llegan a sobresalir en la versión elixir. Pero a la misma vez son los que menos importan. Ya que por declaración, notas oficiales, tenemos solo tres notas. Tenemos acordes de ámbar, obviamente tenemos patchouli, obviamente y tenemos vetiver. Y si eres una persona observadora, te das cuenta que estas son las tres mismas notas o agregaciones que le agregaron a Ventus Absolute. Ya que en esencia elixir es una fragancia que primero que nada, aunque no nos digan que tiene esto de notas afrutadas, de grosellas negras y piña, sí lo tiene. O sea, yo lo huelo y es 100% tienes la parte jugosa, rica, que siempre ha tenido a Ventus de la piña. O sea, la parte característica la tienes y tenemos grosellas negras, que también lo tiene a Ventus, pero el mayor cambio es que aquí nos los hacen un poco más oscuro. Bueno, muchísimo más oscuro, ¿no? Casi, casi como la parte 100% afrutada de las grosellas. Sino que es la parte casi, casi como apolvada que nos quieren presentar de estas mismas. Y al igual tenemos patchouli. Esto de patchouli, yo soy un fanático del patchouli. Amo el patchouli en todas sus presentaciones. Y el que nos presentan aquí sí se huele un poquito como de la vieja escuela. Un poquito, pero no lo suficiente como para decir, ah, se huele de una persona magia, se huele a barbería. No se huele a nada de eso. Es un patchouli que lo huele, se huele entre algo moderno y natural, que me encantó. Y además de esto tenemos acordes de ámbar, que los acordes de ámbar en esta ocasión hacen que la fragancia se huela hasta cierto punto dulce, pero dulce ámbar. Como si fuera una combinación entre vainilla y abatonca, si lo podemos poner en esta forma, ese tipo de dulce está aquí adentro. Y tenemos vetiver que directamente nos representan notas amaderadas. O sea, tú lo hueles y es como tener cedro, tal cual en el perfume. O sea, son simplemente notas amaderadas en la fragancia. Una de las cosas que siempre me ha encantado de Loewe, y siempre lo he dicho, es la calidad. O sea, la calidad de Loewe es tope de gama, honestamente. Es una de las mejores calidades, y lo mejor de todo es que no son caros para los que te ofrecen. O sea, hay perfumes, por ejemplo, Mont Blanc Explorer. ¿Se parece a Ventus? Sí, pero la calidad es muy mala. Y en esta ocasión, ¿se parece a Ventus? Sí, y la calidad es muy buena. Por eso a mí me gusta bastante, en general, la línea de Loewe. Es porque nos entregan una calidad que la hueles y sí te quedas como un wow. O sea, de verdad, sí vale, sí justifica el precio, directamente. ¿Cómo es la versión Elixir normalmente? Realmente, todas las fragancias que llevan el nombre Elixir actualmente tienen algo en común. Y es que son perfumes densos, son perfumes potentes, son perfumes que llaman la atención. Y los perfumes duran. No necesariamente proyectan, pero sí van a llegar a durar. En esta ocasión, es exactamente casi casi lo mismo. Ya que es una fragancia que sí, te puedo decir que es para los días fríos, pero no al 100%. O sea, se me hace que es una fragancia que también la puedo llegar a utilizar en los días de calor sin ningún problema. Y eso que también lo utilicé en los días de calor. Y te puedo asegurar que no me sofoqué, no me ataranté, no me maree. O sea, es una fragancia que sin duda, en una temperatura debajo de los 35 grados centígrados, es perfectamente soportable y utilizable. Pero en dado caso que, pues, hace frío, te recomendaría que sí la uses y te apliques hasta de más. Porque es un perfume que, gracias a tener estos acordes de ámbar, hace que la fragancia proyecte más, llama más la atención y se huele muy masculino, que es lo que tengo que agradecer. Y en esta ocasión, aunque es una fragancia con el nombre Elixir, llega a ser una fragancia muy versátil. O sea, es un perfume que, si voy a ir al trabajo, voy a ir a la escuela, tanto como puedo ir a una cita, a una boda, a un evento formal, o simplemente quiero ir con amigos a un bar y pasarla bien, es una fragancia que funciona excelente. Y además de esto, es un perfume que, si ya me quiero alocar, quiero un antro o una discoteca, por supuesto que lo puedo lograr aplicándome de más. Normalmente, las fragancias Elixir, como tienen más aceite que alcohol, tienden a durar más que a proyectar. ¿Ok? Eso es de saberse, la mayoría de lanzamientos Elixir nos han dejado esto en claro. Pero este es una de las pocas excepciones. O sea, es un perfume que, primero que nada, te va a durar normal. O sea, no es una bestia, no es una fragancia que te va a durar las 12 horas, pero sí es un perfume que te va a durar fácilmente las 8. Y además de eso, proyecta. O sea, proyecta muchísimo, pero, pero, siempre hay un pero. Y es que es una fragancia que te va a causar fatiga olfativa, y esto es muy común en todos los ADNs de Aventus. Es un perfume que sí, o sea, yo me aplico normalmente 7, 10 atomizaciones, pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo de cómo me sienta ese día. Y este me tocó aplicarme 10 veces, varias veces, y es una fragancia que, después de una hora, lo dejaba de oler, pero, sin embargo, si iba caminando, si pasaba por aquí, o simplemente, hey, es perfume nuevo, ¿qué te parece? Es una fragancia que todos dicen, me encanta. O sea, huele muy bien. Eso es un pequeño dato curioso que te tengo que decir, que es muy probable que te cause fatiga olfativa. Vamos a hacer la comparativa de una vez. La versión normal, bueno, no es la normal, es la EDP. La EDP es la mejor. Y tenemos la versión Elixir. Si tú ya tienes esta directamente, o sea, me fascinó, me encantó, no se me hace relevante tenerla. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es casi lo mismo, pero un poco más oscuro. O sea, si lo que quieres es tener Aventus, Esencia, EDP, una versión más oscura, un poco más madura, por así llamarlo, se me hace que sí es una muy buena elección. O sea, debes de considerar tenerla. Pero si hablamos porque vas a pensar de que llega a ser mejor en el rendimiento, en el olor, en los cumplidos o en la versatilidad, es que la verdad, esta sigue siendo mejor. Ya que la versión original dura más y proyecta más. Y eso que es una versión EDP. Y sin duda, si eres una persona joven, te recomiendo que adquieras más esta, porque huele más a frutado, más cítrico, llama más la atención, y es una fragancia que te va a servir para más ocasiones, y además concuerda más con el carácter de una persona joven. Obviamente no se me olvidó, este es Absolut Aventus, Aventus Absolute, y este es Elixir. Son muy similares, excesivamente similares. El mayor cambio es que este huele como que tiene nuez moscada, y como que tiene vainilla, o sea, no lo tiene, pero en realidad huele a eso. Y este no, simplemente huele como un Aventus normal, pero un poco más oscuro. O sea, eso es lo que huele, o sea, huele como con más acordes de ámbar, huele con más patchouli, y por eso te diría que es Aventus, exactamente lo mismo, pero más oscuro. Pero sin duda es una de estas fragancias que debes de probar. ¿Y sabes dónde lo puedes hacer? Lo puedes hacer en Decanto Perfumes. El link está en la descripción donde puedes probar toda una infinidad de perfumes y todo al alcance de un solo clic. Agregas al carrito, picas pagar, y al día siguiente casi casi en la puerta de tu casa. Decanto Perfumes, el link está en la descripción. Si no tienes ninguna fragancia que se parezca a Aventus, o que sea similar a Aventus, primero que nada te recomiendo que la pruebes. Ya te dije, ¿en dónde? En Decanto Perfumes. Pero si ya quieres hacer la compra y no sabes cuál hacer, yo te diría que este es tu mejor aliado. Esencia, Loewe, la versión EDP, la botella negra. ¿Por qué? Aquí te va mi por qué. Porque sí, tenemos, por ejemplo, Mont Blanc Explorer, que es un perfume muy económico, que de hecho es el que más llego a recomendar, pero en sí la calidad no llega a estar muy buena. O sea, es buena, pero no es muy buena. O te puedes ir por otros clones como Club de Nuit, pero la verdad, en el momento de la salida, no se huele nada igual, incluso huele sintético. O te puedes ir por Afnan, que Afnan, excelentes, pero la verdad es que son muy difíciles de conseguir. En esa ocasión te diría que tu mejor aliado es Esencia, EDP, de Loewe. Así que pues, eso ha sido todo. Por eso espero que te haya gustado. Yo soy José Pablo. Recuerda, me like o dislike. Ya tú sabes que yo no me hago videos, ¿sí? Me he Facebook, Instagram, TikTok y en mi otro canal que es en inglés. Así que pues, ahí nos hablemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!